El momento emotivo del día lo protagonizó el ganador Sam Bennett, que apenas pudo contener las lágrimas tras su triunfo, ya que su equipo nunca lo había convocado para correr en el Tour de Francia. En esta edición le dieron la oportunidad y respondió con victoria. Sam Bennett del Dakonic Usted se lleva a la etapa 10. Por otra parte, fue una etapa que se vivió con una fuerte tensión por parte del pelotón. Sabíamos que el viento podría participar en el día de hoy y vimos dos abanicos, ambos sin consecuencias finales. También se presentaron varias caídas donde se vieron implicados corredores como Tadej Pogacar, que es séptimo en la general a 44 segundos, Julian Alaphilippe, Superman López, Richard Carapaz y Guillain Martin, que está en el podio en el tercer lugar a 28 segundos. Pero al final de etapa todos estos corredores de la general salvaron un día que pudo complicarse. A continuación los dejo con la entrevista del ganador de etapa y seguido con todas las clasificaciones de este Tour de Francia 2020. Hasta la próxima. ¿Cuáles son las emociones que te causa estar aquí como ganador? Apenas me estoy digiriendo el momento. Pensé que a lo mejor me había ganado la línea, Caleb Iwan. Pensé que no había lanzado bien la bicicleta. Casi iba a llorar finalmente. Estoy en shock todavía. Pero ya ganaste, ya ganaste. Está muy sentimental. Una larga espera. No puede. Solamente quiero agradecerle a todos los que han estado alrededor de este triunfo, el equipo. A Patrick Lefebvre por darme esta oportunidad. Y a todos. Todos en este año. A mi esposa. A todos los que me rodean. No puede más. Fue muy difícil conseguirla, sinceramente. Uno la sueña. Pero parece que nunca va a suceder. Y cuando sucede. No sé. No sé. Me tuvo mucho tiempo en llegar aquí. La batalla con Caleb Iwan al final. Todavía faltaba mucho cuando decidí lanzarme. Y yo pensé que a lo mejor estaba en en una relación muy grande. Pero no lo sé. Más especial de lo que él esperaba. No quiero ser grosero, ni mucho menos. Pero es que no puedo hablar. No quiero ser grosero, ni mucho menos. Solo Graham. La batalla con ельera ya. No puedo hablar. Luis, ac haltaré conactions. Pe düetten. lostos. Tai España. Si no piedra con Gracias por ver el video